Bienvenidos a nuestro programa Más Plus Mujer, hoy vamos a hacer ejercicio, así que síguenos, comenzamos Hola, bienvenido a nuestro canal Más Plus Mujer Las gracias a aquellas personas que se han suscrito, que han comentado nuestros videos, también aprovechamos en pedirles disculpas por no bajar un video este martes, por razones mayores no pudimos, pero aquí estamos de nuevo, esperando con ansias que les guste este nuevo video Bueno, vamos a hacer esta vez unos ejercicios que es para tonificar brazos, para tener el pecho más firme y el abdomen igualmente más firme Bueno, va a estar dividido en dos secciones, van a ser ejercicios básicos para principiantes igualmente y bueno, esperemos que les guste porque está hecho con mucho cariño Bueno, síganlo Bueno, es el primer ejercicio que vamos a hacer, se llama rotación de brazos Angeli va a ser nuestro modelo, así que bueno, Angeli, posición de inicio, empezamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Acuérdate que para hacer este ejercicio debes mantener los hombros relajados abajo y no arriba Además de tener los brazos siempre estirados, no doblarlos y no bajar la cabeza, sino mantenerla alineada con tu espalda Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y la progresión de este ejercicio lo pueden hacer de esta manera Uno, dos, tres, cuatro, cinco Listo El siguiente ejercicio se llama rotación más puñetazo alto Entonces bueno, vamos a comenzar Angeli, posición de inicio, te vas a agachar Y acuérdate de mantener alineados tus hombros con las rodillas Y de no sobrepasar los dedos de los pies Exacto A las rodillas para no tener problemas con las articulaciones Empecemos Angeli Uno, dos, tres, cuatro, cinco Acuérdate de no arquear la espalda, mantenerla siempre alineada en ejecución del ejercicio Y de contraer el abdomen y los glúteos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Listo El siguiente ejercicio es flexión de tríceps En este momento Jessica también va a hacer mi modelo Posición de inicio Jessica Comenzamos Uno, dos, flexionamos los codos Este ejercicio sirve para tener brazos más firmes Pecho más firme y abdomen más firme Uno, dos, tres, cuatro, cinco Listo Y el mensaje positivo para ti de esta semana es Que recuerda que las cosas buenas suceden todos los días A ti te pueden suceder cosas muy buenas Lo importante, verdad Angeli, es darnos cuenta de ello Estar siempre alerta de todas esas cosas buenas y maravillosas que tiene la vida Y una sugerencia Mientras hagan ejercicios hidrátate mucho durante todo el día Que es importante Además ordena los horarios comiendo cada tres horas Si te gustaron estos ejercicios Acuérdate que la única forma de saberlos es bueno que le des like a nuestro programa Y bueno te puedas suscribir a nuestro canal Más Plus Mujer También bueno estos ejercicios los puedes realizar tres veces por semana Y vas a ver los resultados Y no olvides de ver el siguiente programa Que es la continuación de estos ejercicios Para que puedas tonificar bien tu brazo Tu pecho Y mantener firme en tu actú Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales Arroba Más Plus Mujer Dejanos tus comentarios Y si tienes algo en mente O otro tipo de ejercicio Bueno coméntanos Que nosotros lo podemos hacer Lo podemos hacer aquí por tu programa Más Plus Mujer Bueno nos despedimos Besos Los queremos Chao Hasta la próxima Más Plus Mujer